Muy buenas, antes de empezar quería deciros que tenéis en la descripción los juegos al mejor precio en la página de G2A Es 100% fiable y tiene muchísimos descuentos Así que nada, ir a la descripción y echar un ojo a los juegos que están a muy buen precio Un saludo y empezamos con el vídeo ¡Bueno! A ver... ¿Cómo miras el machete, eh? Vamos a ver quién vive más, tú dando golpes aquí No, no, ya verás tú quién va a vivir más Esto es un Ducran ¿Sabes lo que es esto? ¿Eh? Cazando a patos, vaya Ah Así que hay que cazar Mira, les, que están aquí ya todos ¡Vamos, disparar! ¿Dónde es, gilipollas? Vamos ¿Dónde estaban? ¡Abajo! Vale, se han cargado uno ya, eh Joder, tú lo que lo has faltado Vale, hay bombonas también, o sea, cojonudo ¡No! ¿Es un derrano o cómo? No, es un... Vale, vale, ha caído uno Dispararle, dispararle ¡A bombones, chiquitete! Dispararle, se escapa uno, tú Sí, se va a pillar ahora tú un conejo Bueno, ahora como un pato Pato, coneja, como quieras ¿Dónde está? Cuidado, va a subir arriba ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Está ahí, está ahí ¡Darle! No le doy ¡No le doy, chaval! ¡Está caído! Toma, tope, tú Es nuestra... Ahí no va en el árbol, tú Vale, ya está muerto ese, eh Lo ha matado, lo ha matado Escucha, esto va a ser más complicado de lo que creía, eh Sí, 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 no, no ¡Va uno! ¡Toma! ¡A debajo, debajo, tú! ¿Cómo corren tanto, tío? No le doy, chaval, qué malo Con el puto Franco Corre muchísimo Sí, sí, es que la gente aquí va chutada de todo ¡Toma! ¡Toma! ¡Dos mil, tú! ¡Le falta un tiro! ¿No está? Está muertísimo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, mi pareja! Mira, nuestro edificio de 50.000 millones ¿Tú? ¡Bum! ¡60.000 millones de euros! ¡200.000 millones! ¡Sí, nos ha costado! ¡Ah, no, no! ¡Somos los patos! ¡The Remix! ¡Neeeee! ¡Welcome to The Remix! ¡Duhan, tú! ¡Duhan, The Remix! ¡The Remix! ¡Vale, vamos a ir los últimos años así! Sí, sí, cuidado, eh Vale, coge chaleco Vale, vamos a dejar el chaleco ¡Vale, vamos a dejar el chaleco! ¡Corremos, corremos ya, wiki! ¡Corremos ya! ¡Ah, te viví ahí abajo, chaval! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué haces, hijo de puta? ¡Oh! Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo ¡Estoy vivo, eh! ¡Ahí estoy vivo, si no me han tocado! ¡Vale, vale, vale! ¡Para arriba, para arriba! ¡A la de tres! ¡Vamos, vamos! ¡Que vayan los tres, los tres! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! ¡Cabrón, no te vayas aquí en medio! ¡Aaah! Y me voy para abajo ¡Es que eres tonto! ¡Me he caído en la jaula, tú! ¡Tú también es un normal! ¡Es que para qué te pades ahí! ¡Oh, tío, que flipa esto! ¡Te han dado un tiro! ¡Vamos! ¡Me han quitado todo el chaleco! ¡No me han recogido ahí! ¡Corre! ¡No me han dado! ¡Oh! ¡Me han dado uno, eh! ¡Que no te maten! ¡Vale, vale! ¡Uff! ¡Quedamos tres! Voy primero, caída, yo estoy menos tocado ¡Corre! ¡Nieee! ¡Me han dado dos, tú! ¡Dios! ¡Vale, no me han dado ni uno! ¡Oh! ¡Uno! ¡A mí sí, me hemos manipulado! ¡Vale, vale, vale! ¡Estamos aquí, eh! ¡Más bonita, tú! ¡Queda el último momento, güey! ¡No, buena! ¡Buena, tú! ¡A ver! ¡Hostia! ¿Qué se ha dado? ¡No sé qué! ¡Oh! ¡Acá ha llegado uno, ya ha ganado! ¡Acá ha llegado! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, suscriptor! ¡Qué grande! ¡No sé quién era, Alex! ¡Alexeo, ¿no? Algo así. ¡Sí, sí, sí! ¡Ese, ese mismo! ¡Buena, buena! ¡Alexeo! ¡Duckhan! ¡Nos toca disparar ahora, eh! ¡Otra vez! ¡Eh! ¡No me digas! ¡Sí, sí! ¡Hemos ganado dos! ¡Pues no, Magia! ¡Déjame un...! ¡Corre, que van a salir ya! ¡Vale, vale! ¡Déjame! ¡Vale, ya ha pegado un tiro a uno, eh! ¡El de azul! ¡El de azul hay que meterle! ¡Azul! ¡Y el de rojo, tú! ¡Toma! ¡Toma! ¡La han matado! ¡Buenísima! ¡Oye, el Alexeo ese, tú! ¡Va! ¡Ya han quedado pillados! ¡Ya han quedado pillados! ¡Toma! ¡Vamos! ¡No muere, chaval! ¡No muere, el de rojo, tú está! ¡Vamos, tocadísimo! ¡El de azul se suicida! ¡Mira, el de negro, tú! ¡El más listo, tú! ¡Está vivo, chaval! ¡Tú, escucha! ¡Mira, les ha jodido, les ha jodido este! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡El de rojo, tú! ¡Buenísima! ¡Mira, mira, mira! ¡Yo tosco ahí, tú! ¡Toma, joputa! ¡Y ese qué hace ahí volando, tú! ¡Toma! ¡El de rojo! ¡El de azul lo he pillado! ¡Es que han cogido vida, tío! ¡El de arriba, tú! ¡El de arriba! ¡Cuidado, uno por arriba, eh! ¡La, la, la! ¡Hijo! Hasta abajo, le he matado ¡La, la de acididad, no! ¡Le he matado, lo he matado, lo he matado! ¡Se ha caído otro, eh! No, pero bueno ¡Se ha caído otro! ¡Pues no, pero, 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 pero! ¿No miden o qué? ¡Le mato! ¡Vamos! ¡Arriba hoy otro, eh! ¡Buah, ese cabrón sabe, eh! ¡Has pasado, has pasado! ¿Qué hay arriba un tanque o qué hay? No sé, pero antes se han petado todos de una manera ¡Vamos, eh! ¡Ojo que va, eh! No lo veo Ojo que va Ahí, ahí, ahí Vamos Vamos Somos la hostia Hemos ganado Hemos pasado por encima como una apisonadora